Uno de los grandes desafíos que afrontamos nosotros es la falta de una educación integral. Por eso es necesario que comencemos a fortalecerla, porque como dijo Nelson Mandela, la educación es la única arma que puede cambiar al mundo. Y debemos ser claros, en índices educativos estamos mal. Y debemos comenzar a mejorar, se debe comenzar a nacer una política de Estado, familias, sociedades, empresas privadas. Es tiempo que comencemos a trabajar mancomunadamente para fortalecer la educación. No solamente en las instituciones, sino también en el hogar. Que se nos enseña a ser emprendedores, a trabajar para la vida. Y no solamente a trabajarle a alguien, sino también, por qué no, a tener nuestra propia empresa. A cumplir el valor de la magnanimidad. El ir más allá. Una juventud que trabaja por sus sueños. El uso de la palabra y haber alcanzado el segundo lugar. Él es Lester Sánchez Morán. Colegio Bilingüe Ebeneser, provincia de Colón. Qué emocionante este momento, Hugo Enrique. De todos los que nos acompañan. Lester Sánchez Morán. 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 Buenos días, buenos días a todos. Quisiércitos sentir y gratitud y no expresarnos. Y es como em Après un regalo y no entregarlo. Por eso hoy en esta mañana quiero decirle gracias. Gracias a todos ustedes, a que luchen por su sueño y que sigan al lado, por su poder estímulo. ¡Leste, leste, 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 leste!